Muy buenas gente, yo soy Maya Abad Yo soy Oliver o Royal Trainfit en redes sociales Y os traemos una proposición para que consigas cogerlo Hola a todos, yo soy Maya Abad y hoy os traigo las novedades de este mes de julio Nuevo calendario de entrenamiento de cardio Nuevo calendario de entrenamiento de fuerza Nuevo reto La ganadora de la persona más activa en Instagram Otro gran cambio físico conseguido por otra suscriptora Y al final del vídeo os traeré una sorpresa de algo que ya llevamos un tiempo trabajando Pero que vamos a seguir con ello apostando por un cambio físico auténtico y real Y bueno, una vez que os he puesto en antecedentes de todo lo que vamos a hacer en este vídeo Empezamos Normalmente julio y agosto suelen ser meses perezosos o complicados Pero debemos de seguir ahí en la línea para no perder todo lo que hemos estado realizando A lo largo del medio año o los seis meses anteriores Así que debemos de continuar con el compromiso físico Lo primero de todo empezaremos con el calendario de cardio El calendario de cardio ya sabes que lo podemos realizar bien con spinning Bien con elíptica o bien un cardio sin máquinas Deberás de elegir la modalidad que a ti mejor se te adapte a tu estilo o tu preferencia Si haces spinning pues spinning Si haces elípticas pues elegirás el calendario de elíptica Y si haces un cardio sin máquinas elegirás el cardio sin máquinas La programación a lo largo de la semana va a ser los lunes Vamos a realizar un cardio más largo o XL Los martes realizaremos un HIIT Los miércoles realizaremos un cardio de unos 50 de 45 a 60 minutos Los jueves realizaremos también otra vez HIIT Los viernes realizaremos un cardio moderado Y los sábados si eres un pro realizaremos de nuevo otro HIIT Junto al calendario de cardio deberemos de elegir el calendario de fuerza El calendario de fuerza será para todo el mundo el mismo tipo de calendario Con la única diferencia que dependiendo de tu nivel de entrenamiento Deberás de realizar más o menos días de entrenamiento Dentro de mi página web mayabat.com Tendrás según tu perfil de actividad física Los días a las semanas que deberás de realizar La programación de la semana será Los lunes trabajo de glúteos Los martes trabajo de espalda Los miércoles realizaremos un total body O HIIT Jueves hombros Viernes glúteos Y los sábados trabajo de total body crossfit Bueno, como estamos en el periodo de verano Pues este mes voy a bajar un poquito el tema de las publicaciones Pero tendrás que estar muy atento los lunes y los miércoles Que siempre subiré vídeo Te notifique o no te notifique YouTube que he subido el vídeo Asómate Pulsa un like Y dale un corazón Y dale a la campanita Además para recibir las actualizaciones de mis vídeos YouTube se está olvidando un poquito de difundir los vídeos Así que hazme ese favor Estate pendiente Lunes, miércoles Siempre tendrás subido un vídeo a este canal Sobre todo, muy importante Este mes no voy a subir vídeos con máquinas Van a ser vídeos que únicamente con tu cuerpo Van a ser vídeos bastante importantes Bastante intensos En caso de que no puedas realizar El calendario de fuerza o de cardio Vas a tener las dos juntos Las dos programas juntos Y podrás realizar perfectamente Los vídeos que vayas sacando Para mínimamente manteniendo tu cuerpo En esta época de vacaciones o estivales Y bueno, siguiente tema El reto de este mes El reto es un reto de zancadas Con las zancadas Trabajamos tanto la parte delantera de la pierna La parte transera Y el glúteo Con lo cual vamos a definir Fortalecer y mejorar Esas partes del cuerpo Tan importantes para la mujer Los vídeos habrá que realizarlos Siempre con un día entremedia de descanso Para no fatigar esos grupos musculares Y los realizaremos los lunes, miércoles o viernes O bien si en tu caso te encaja mejor Marte, jueves o sábado Pero siempre dejando un día entremedia de descanso El reto es absolutamente progresivo Empezaremos por 80 zancadas Será muy fácil el primer día Pero eso será sumatorio Y al final del mes Realizaremos 20 minutos Y un hit específico de 40 minutos de zancadas Con lo cual es muy importante Que desde el día 1 Empecéis haciendo la programación Tal y como está planteada Sin saltarte ningún vídeo Si algún día no puedes realizar el vídeo que te toca Al día siguiente deberás de realizar ese vídeo Que estaba programado el día anterior Y lo importante es que la constancia No el hacer el último vídeo Sino lo importante es llevar todo el proceso Para conseguir hacer el hit de zancadas del último día Y bueno también comentaros Que todos los meses estoy realizando Unos imprimibles descargables Para que tengas perfectamente planificada Toda tu progresión Ya sabes que sin plan no hay acción Con lo cual de ver este mes también He realizado los imprimibles del mes de julio Para ello ¿Cómo debes descargarlos? Tienes dos opciones Pinchando aquí abajo en el descriptivo El cajetín Lo tendrás directamente Para descargar en tu móvil Y tenerlo ahí Para imprimir, etcétera O bien opción número 2 Ir a mi página web Al apartado de julio ¿Vale? Y ahí también tendrás Directamente pinchando en la foto Te los descargarás Sin pasar por ninguna página intermedia Ni nada parecido El objetivo es estar perfectamente planificado Ya que es súper importante Así que yo os animo a que lo descarguéis Ya que os va a ayudar un montón Bueno y ahora la ganadora Por la cuenta de Instagram Más activa Ya sabes que hace algún tiempo Ya empecé realizando un concurso Para personas que están ayudándome A difundir Con los hashtag SSQP Guión bajo tu nombre O Mayabad Guión bajo tu nombre Cualquiera de esas dos opciones Puedes crear un perfil público Y desde ahí Ir enlazando Todos los entrenamientos O cosas En referencia a mi canal Y a mí misma A mi persona Podrás ir enlazándolos ahí Y la ganadora Cada mes Pues bueno Pues se adjudicaré Porque yo recibiré Todas las notificaciones Y podré ir haciéndote El seguimiento personal Este mes La ganadora ha sido María Gandara María Has ganado el premio de este mes ¿Cuál es el premio de este mes? Pues el premio de este mes Es una camiseta serigrafiada Con mi logotipo De Mayabad Esta camiseta personalizada Con mi nombre Con mi logotipo Está realizada Por la marca de ropa Con la que suelo colaborar Habitualmente Que es Lily Cloth Si también Tú estás buscando Esa camiseta Son unas prendas Súper de calidad Vais a encontrarla Súper fácilmente Ascendidos a nivel mundial Visita la página web De Lily Cloth Y además Tendrás un 20% De descuento Hasta el 31 de julio Si haces el pedido Con el código promocional En recorchete My Love Fit Recuerda de hacerlo así Haces tu pedido Y en recorchete My Love Fit Abajo en el descriptivo Te dejaré los links De estas camisetas Hay varios colores En gris En verde En blanco O en el color Que tú prefieras Solamente visita La página web O pincha el enlace Que tienes aquí abajo O dentro de mi página web También tendrás Dentro del apartado De tienda Ahí tendrás También las camisetas Para conseguirlas En caso que no lo consigas De ninguna manera Mándame un correo electrónico A Love My Love Fit Y yo te mandaré Directamente El enlace Para que consigas También tú Tu camiseta Súper fácil Súper buen precio Creo que está En torno a unos 12 euros Más o menos Y bueno Pues podemos hacer Todos una equipación Y hacer un No sé Al final Igual pudiéramos Hacer algún vídeo O algo conmemorativo De todas Que consigamos Camisetas ¿Qué te parece? Una idea Y a ti María Muchísimas gracias Y muchísimas felicidades Por el regalo conseguido Gracias a tu motivación Diaria Y bueno Vamos ahora Al premio de reconocimiento Al cambio físico Más radical En mis redes El cambio más radical Ha sido Hilda Hilda Además de ser Una persona Muy muy activa Dentro de Instagram Está ayudándome Todos los días Realizando los vídeos Pero aparte Está llevando Una nutrición Y un entrenamiento Súper intenso Y ha conseguido Este resultado La verdad Hilda Muchísimas felicidades Te queda muy poco Has bajado Como 15% De grasa Es algo increíble Y muy muy De valorar El esfuerzo Tan grande Que estás realizando Así que Felicidades Por ese reconocimiento Y por el objetivo Conseguido Gracias a tu lucha Constante Diaria Que nos está quedando Latente Ya que estás Todos los días Lanzándome vídeos De cómo estás entrenando Y doy fe Que estás entrenando Diariamente Y bueno gente Este vídeo Un poquito más cortito De lo habitual Tampoco quería robarte Demasiado tiempo Lo único Comenzarte Que Muy buenas gente Yo soy Maya Abad Yo soy Oliver O Royal Trainfeed En redes sociales Si estás buscando Una progresión De tu físico Y tu bienestar personal Tienes en mi página web Todo lo necesario Para realizar Los calendarios Y retos mensuales MayaAbad.com O si por el contrario Quereis un asesoramiento Un poquito más personalizado Yo me encargaría De haceros un plan nutricional Y una rutina de entrenamiento Adaptada a vuestros objetivos Os esperamos Un saludo Estamos colaborando Oliver y yo Espero que confíes en nosotros Con un entrenamiento personal Mándame un email A lovemylovefit Arroba gmail.com El entrenamiento personal No es gratis Pero te digo Es 100% efectivo Yo voy a empezarlo Este mes A ver como me quedo Así que Comprometete Dilo públicamente Como yo lo estoy diciendo ahora Voy a hacer Un cambio físico Ahora mismo Gente Nos vemos en el próximo Un besito Os quiero un montón Chao, chao